Ex presidente Iván Duque deja mal parado al gobierno Petro y Financial Times le da la razón. Financial Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo público, esta semana un artículo sobre la seguridad en Colombia, donde dejó de evidencia cómo la paz total, bandera del gobierno de Gustavo Petro, no se ha podido consolidar. Igualmente, el notativo aseguró que la realidad del país es que la violencia se ha disparado en los últimos meses, pese a las promesas del jefe de Estado. Hasta ahora el resultado ha sido un aumento de la violencia por parte de los grupos armados que ejercen un poder enorme en la nación suramericana, precisó. El informe de ese reconocido medio provocó todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Iván Duque, el cual destacó que la tasa de secuestros en Colombia durante su administración fue la más baja desde que se llevan estas estadísticas. Preocupante aumento del secuestro en Colombia, destaca Financial Times. Entre 2018 y 2022 logramos la tasa más baja desde que se llevan estas estadísticas. El retroceso en esta materia genera desconfianza y puede afectar la inversión y el turismo, sentenció el exmandatario.